BVVA ha conseguido sujetarse en las últimas jornadas en las inmediaciones del soporte de los 8,18 euros. En estos precios podría estar dando forma a un doble suelo, aunque para confirmar la figura deberíamos esperar a que superara en las próximas sesiones la resistencia de los 8,91 euros. De hacerlo, las subidas podrían extenderse hasta los máximos anuales en los 9,39 euros. Es más, saltar por encima de este nivel despejaría su camino hasta los máximos de 2010, situados en las inmediaciones de los 10 euros. Sin lugar a dudas, el valor es una de las opciones que tenemos en el punto de mira y no descartamos una toma de posiciones.